Me da mucho gusto poder recibir esta mañana vía telefónica al escritor Juan Carlos Aldir, del cual vamos a platicar de asesino de muertos. Juan Carlos, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muchísimas gracias por la oportunidad. No, no, gracias a ti por darnos la oportunidad de platicar contigo. Y Juan Carlos, comencemos por el título, Asesino de muertos. Platícame un poco de lo que es el título y qué es lo que nos quieres invitar a decir con él. Claro que sí. Lo que sucede es que en la novela yo traté de explorar qué sucedería si una persona, digamos, de normal, como cualquiera de los televidentes que tenemos hoy, se viera en una situación en donde tuviese un enorme apremio económico y le propusieran asesinar a alguien. Entonces, en ese sentido, fue el desarrollo de la novela y el personaje central, que se llama Esteban, pues se encuentra justamente en esa disyuntiva. Y lo que sucede es que, como a él le señalan a las personas a las que él habrá de matar, pues él considera que esa gente la van a matar de cualquier manera, lo haga él o lo haga otra persona. Y a él le parece que no es tan grave tomar ese dinero, porque a fin de cuentas ya es un muerto. Por eso él se asume como asesino de muertos y es como su justificación mental para pensar que no está haciendo tanto daño. Y bueno, claro, evidentemente, conforme la novela avance, pues en algún momento tendrá que enfrentarse a esa misma disyuntiva, pero frente a alguien con quien tiene un vínculo emocional, a quien conoce y en todas las cosas, pues ya no le serán tan fáciles. Juan Carlos, tuviste que hacer una investigación especial, no sé, a lo mejor charlar con algunos sicarios, o sea, alguna cosa de estas, o esta novela sale solamente de tu inspiración y de las lecturas que a lo mejor todos los días podemos tener en las noticias y en los periódicos. Sí, bueno, una entrevista propiamente con un sicario, no, porque en realidad tampoco me interesaba demasiado el sicario por sí mismo. Hice una investigación documental para enterarme de lo que estaba sucediendo más o menos en el país, para luego poderme olvidarlo en cierto sentido y enfocarme en el drama del personaje y pensar qué es lo que puede o no hacer una persona, digamos, de normal. Yo no estaba tan enfocado en un sicario profesional, en alguien que lleva años o que su entorno de vida lo fue conduciendo un poco a esa situación, sino alguien que aparentemente tiene una vida normal, tranquila y se ve tentado. Ahora, ya que nos estás platicando un poquito, ¿qué le podrías decir a los lectores? Porque a lo mejor cuando lees lo que es el título y lees un poquito lo que viene escrito en la parte de afuera del libro, por lo menos lo hago yo cuando compro uno, me manda un poquito a un mundo más crudo a lo que me estás diciendo, me estás hablando de una novela que no trata fundamentalmente, ni quiere ser una novela roja, por decirle de algún modo, sino más bien trata de los personajes. ¿Qué le podrías decir a la gente que lo quiera comprar para leerlo? Yo lo primero que les pediría es que lo leyeran sin prejuicios, es decir, sin esa etiqueta previa. No es un libro de narco, ¿verdad? Es correcto, no es un libro de narco ni de sicario. Pero evidentemente está inmerso en ese mundo, él trabaja en un antro, en un centro nocturno, está rodeado por una serie de circunstancias que favorecen que ese escenario se dé. Y aunque tangencialmente existen personajes mafiosos, llamémosle así, bueno, el centro de la novela no trata de eso, sino más enfocada en el drama humano, en el drama de las personas que se ven golpeadas por ese mundo. Entonces yo lo que le pediría a lectores es que me dé esa oportunidad de leerlo sin un prejuicio, sin pensar que se va a encontrar ahí un crimen tras otro, tras otro, tras otro, y salpicaduras de sangre por todos lados. Bueno, pues Juan Carlos Aldir, te quiero agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Ya está Asesino de Muertos en las librerías, vaya usted, cómprelo, disfrute. Y Juan Carlos, cuando vengas a la ciudad de Tijuana, espero tener la oportunidad de charlar contigo aquí en el estudio. Será un placer y un honor propio y te agradezco mucho el espacio. Esta es tu casa, gracias, mucha suerte con el libro. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bueno, pues aquí está Asesino de Muertos de Juan Carlos Aldir. Hacemos nosotros una pequeña pausa y regresamos todavía más en Hola California. No se vayan.